Hola, soy William Pirell Espina, venezolano, licenciado en contadoría pública, especialista en tributación, egresado de la Universidad del Zulia, Venezuela. Trabajé por más de 12 años como profesional aduanero y tributario en la división de sumario administrativo del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Actualmente soy consultor empresarial y docente universitario a nivel de pregrado y posgrado en las áreas de contabilidad, auditoría, tributaria y financiera. En esta oportunidad me complace participar en la sexta versión del Congreso Internacional sobre Crimen Económico y Fraude Financiero Contable, organizado por la Corporación Universitaria Remington Colombia, con la conferencia titulada Posibilidades de fraude en el pago de los impuestos nacionales según las condiciones del sistema tributario. Caso Colombia-Venezuela. Los espero.